Alma mía, sola, siempre sola, sin que nadie comprenda tu sufrimiento, tu horrible padecer, fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer, de dicha y de placer. Si yo encontrar un alma como la mía, cuántas cosas secretas le contaría, un alma que admirarme sin decir nada, pero déjese todo con su lengua. Un alma embriagase con su apriento, que al empezar me sintiera lo que yo siento, que a veces me pregunto qué pasaría, si yo encontrar un alma como la mía. Un alma que admirarme sin decir nada, pero déjese todo con su lengua, un alma embriagase con su apriento, que al empezar me sintiera lo que yo siento, que a veces me sintiera lo que yo siento, que más guía, si yo encontrar un alma como la mía. 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 si yo encontrar un alma como la mía.